Esta mañana el comandante departamental de la policía, Alfonso Siles, no acudió a la asamblea departamental para brindar un informe sobre la aparente falta de respuesta policial en el ataque a varias instituciones la pasada semana. En una carta remitida a la asamblea, el comandante señaló que la situación de conflictividad registrada esta jornada impidió su presencia. Debemos lamentar la ausencia del coronel Siles. Él ha remitido una carta aduciendo de que no puede venir porque la policía se cuenta a cuarteladas. Me parece que es una falta de respeto al pueblo cruceño, quien es el que está exigiendo explicaciones de lo que ha pasado en el tribunal electoral. El abandono de las funciones que ha hecho la policía teniendo conocimiento de que iba a suceder estos hechos. Y no es la primera vez que el comando departamental deja desprotegidas a las instituciones y a la población. Tiene que venir a responder. Nosotros somos autoridades que representamos a un pueblo cruceño. Le está exigiendo que venga a decir qué pasó, por qué hizo un aparente abandono de sus funciones, por qué dejó desprotegido el tribunal electoral.